Pene 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 Hay niños cerca ¿Hay niños cerca? Pene Pene ¿Te diviertes? Sí Esto es lo que hacías con el puma, ¿a que sí? No, casi no salíamos de la puma De la habitación Pene Síndrome de Tourette, perdonad Pene Ella también lo Pene Pene Ya, tranqui, ya ¿Qué? ¿Ya has terminado? Pues sí ¿Seguro? Ya nos vale No, saltame ella, pero Lo prometes Lo prometo Lo prometo Lo prometo Pene